Más de medio siglo justifican no sólo un empeño de hombres y mujeres, es mucho más. Justifican cómo una ciudad ha crecido poco a poco, cómo ha ido negando incluso su posibilidad extraordinaria de ciudad. Para aferrarse a esa idea de aldea grande, esa circundada por montes, por campos, Santispíritus es esta ciudad de 510 años, una ciudad que crece, cargada de la memoria, del imaginario, de tantas personas que en el tiempo aún se mantienen, desaparecieron físicamente, pero están en el imaginario de esta ciudad, tejiendo ideas y leyendas, fortaleciendo siempre la idea, la rotunda idea de esta ciudad de más de cinco siglos, que sigue siendo Santispíritus para nosotros y para el mundo. La espiritualidad de los pueblos, sobre todas las cosas, no está marcada por lo que se dice, por lo que se escribe, sino sobre todo por lo que se siente. Gerardo de Chemendía Madrigal, Serafe, hombre de comparsa, de coro de clave, de andar por estas calles, de sentirse siempre recordado. Es de estos hombres que como tantos personajes más pertenecen, no solo a la memoria, sino a esa forma peculiar que tenemos los espirituanos de no olvidar, aquellas personas que significan tanto en nuestra manera de querer. Gerardo de Chemendía Madrigal, Serafe, hombre del pueblo, hombre que no olvidó, hombre al que no se olvida. Los personajes populares están aquí no por un capricho, son esencias, son lo indispensable que tienen estos pueblos, que tienen esta ciudad. Sin ellos, Santispíritus no pudiera ser lo que es, una ciudad de amor y de entrega. Tanto que muchas personas, sin haberlos conocido, dicen yo conocí, ah, sin embargo no lo conocían, nacieron después incluso de su desaparición. Pero están en el alma, están en el corazón de los pueblos. Esta ciudad, de tantos personajes populares, de tanta memoria, de tanta música y de tanta fiesta, es la que nos permite siempre seguir siendo los espirituanos que somos. Lo de siempre recordar. Recordar a personajes populares como Francisquito, hombre que nos ha permitido recordar siempre esa rara, pintoresca manera que tuvo de comunicarse con todos los espirituanos, de decirnos qué hora es, a qué hora era, en qué momento sin equivocarse ni un minuto. Hombre de este pueblo, como lo es también, la tonada, el punto, esas cosas esquineras, esos puntos esquineros que en algún momento surgieron y siguieron afirmándose que ha pasado el tiempo, pero están allí. Nuevas generaciones se levantan como diciendo, esta es mi deuda con el tiempo. Y ahí están. Y están en cualquier lugar, aunque en lugares fundadores, espacios de fundación de ese canon, de ese coro, de esa tonada, de esos puntos. Algo que pertenece tal vez, sí, yo lo aseguro, pertenece a la parte más antigua de esta ciudad, a la que hay que ir para entender mejor por qué es la esencia de ese sucimiento. Música Música Música